Watch it, kids. To make Dumbo fly higher, just raise the magic lever right in front of you. Everybody ready? Then get ready to take off with the world's only flying elephant, Dumbo! Damas y caballeros, para su seguridad, permanezca sentado con el cinturón de seguridad ajustado y mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo. Cuide a los pequeñitos. Pilots, you're clear for take off. Enjoy your flight. Pilots, you're clear. El Cinturón. El Cinturón. El Cinturón. El Cinturón. El Cinturón. El Cinturón. Pequeno. El Cinturón. El Cinturón. El Cinturón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.